Como veis, hoy venimos a hablar de libros A ver, foto para la portada y esta vez no se van a caer Hoy venimos a hablar de libros y en concreto os voy a contar cuáles han sido mis lecturas de este año Bueno, de lo que llevamos de año, desde enero hasta mediados de julio Lo que a mí me suele gustar hacer es una recopilación anual de todas mis lecturas Pero la verdad que los libros son una de mis grandes pasiones Me gusta mucho hablar de libros, creo que se me nota Y como veo que también es un tema que a vosotros os interesa Pues ya os dije, en el último vídeo de libros que me gustaría hacerlo más a menudo Vale, se lo voy a tener dentro de unos minutos, que se me ha petado la cámara y ya he terminado el vídeo Pero quiero deciros que sé que no subo muchos vídeos de libros a Youtube Pero sí que hablo bastante de ellos en TikTok y en Instagram Y bueno, sobre todo estoy empezando a hacerlo ahora Así que si queréis ver más contenido de libros en vez de tener que esperar hasta este momento del año Pues podéis seguirme por ahí, que ahí hablamos más a menudo, ¿vale? Antes de empezar, dos cosas La primera aquí no voy a hablar de los libros en función de mis preferencias ni de mis gustos Sino del orden en el que me los he leído Porque se me hace mucho más fácil Si tengo que ordenarlos, es que habría muchos que estarían como en el mismo nivel Entonces no me apetece, básicamente Y la segunda cosa es que ya sabéis que no me gusta contaros del todo de qué va el libro O sea, sí un poco para que os hagáis a la idea Pero no os voy a leer la sinopsis ni os voy a contar la sinopsis, ¿vale? Porque yo soy una persona que coge un libro más por recomendación de amigos, de conocidos, de gente de redes sociales Cuyo criterio en cuanto a libros pues me gusta Como que me fui más de gente que es compatible con mis gustos en libros que de la sinopsis Porque yo leo una sinopsis y digo, qué aburrido o qué interesante Y luego es todo lo contrario Así que yo ya no leo sinopsis No me enrique más Empecé 2024 leyendo una de las obras clásicas más conocidas a nivel mundial Y yo no lo había leído, ¿vale? Es el típico libro que lo lees con 15 años Pero yo no sé por qué no me encontré con él en ese momento de mi vida La verdad es que en el cole no nos hacían leer clásicos Solo recuerdo El fantasma de Cartenville y ya está Después en Bachilla sí que nos hicieron leer El acerillo de Tormes Una parte del Quijote, La casa de los espíritus, La casa de Bernarda Alba Pero es que en el cole como tal, nada Entonces yo pues no había leído Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Y obviamente tenía que hacerlo Porque ya sabéis que el año pasado empecé a leer bastantes clásicos Entonces pues obviamente este era un must El tema principal es el amor Y es un libro que disfruté bastante Ojo, es que también hay personas que lo tienen como en su favoridísimo Y yo entiendo que si te encuentras con este libro con 15 años Pues igual a día de hoy le sigas teniendo mucho cariño Pero yo es verdad que como lo he leído con 22 Pues ya he leído otras muchas obras que me han marcado más, ¿no? Pero bueno, es una obra que se lee muy fácilmente Se disfruta mucho Es amor puro y duro Pero también de una forma en la que no me lo esperaba O sea, yo no había visto la peli ni nada, ¿vale? Y como me había aguantado toda mi vida sin ver la peli Pues digo, bueno, pues ya me leo el libro y después me veo la peli A ver, la peli a nivel visual es muy bonita y es muy estética Pero creo que si no te has leído el libro como que hay muchas cosas que se te escapan O sea que si habéis visto la peli y no os habéis leído el libro Os lo recomiendo mucho Jane Austen escribe muy bien Es como si literalmente estuvieras en esa época metida Yo recuerdo que fui muy fan de Elizabeth durante toda la obra Me pareció una mujer hecha y derecha Y que encima también te enseña que en esa época también había mujeres que se enfrentaban a la sociedad Y como que no querían seguir las normas que se les eran impuestas Y encima la edición es preciosa que la conseguí por Vinted Que si no lo habéis leído os lo leáis, básicamente El segundo libro que me leí este año me lo llevé a mis viajes de Marrakech y París en enero Y no lo tengo en físico, o sea, bueno, sí lo tengo en físico pero no es donde está Y no sé qué he hecho con él, pero no lo tengo El libro es La bailarina de Auschwitz No es para nada, para nada, para nada como me lo esperaba Tú piensas que es una mujer que escribe su historia en Auschwitz, ¿no? Como que era una bailarina y te cuenta pues todo lo que sufrió en Auschwitz Y no, no es eso, o sea, eso puede ser igual a las plenas 50 páginas Pero a partir de ahí te hace una reflexión psicológica increíble O sea, esta mujer cuando sale del campo se hace psicóloga en su vida real Y te cuenta traumas de los pacientes que acudían a ella Cómo los resolvía, cómo hablaba de las cosas Y también va haciendo como flashbacks a su estancia en Auschwitz Para enseñarte una lección de vida Y es que creo que lo hace de una forma tan humilde, tan sensata, tan sensible y tan empática Que es que te llega, que yo he tenido así de veces ganas de llorar Y no es un libro que se te haga duro por la historia de Auschwitz Os lo digo en serio, o sea, obviamente sufres Porque fue algo muy fuerte Pero también me parece importante saber lo que hemos vivido O sea, creo que lo digo en todos los libros de libros Pero es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla Así que me parece muy importante también pasar por estas experiencias Que obviamente pues tienen parte desagradable Pero tienen todavía mayor parte de aprendizaje y de conciencia O sea, que os lo recomiendo muchísimo De verdad que ha sido uno de los libros que más me ha marcado en toda mi vida Es un 10 de 10 de libros, o sea, es un libro de autosuperación personal increíble Que te hace ver el mundo y la vida de otra manera, de verdad O sea, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo El siguiente libro que me he leído se sale muchísimo De mi zona de confort en libros Y es 7 sobres de Celeste Vena de Red Este libro me lo enviaron por una colaboración Yo obviamente, si me envías un libro antes de hacer una campaña que no me tenga que leer el libro Yo me lo voy a leer porque es que yo no puedo hacer una campaña de un libro si no me lo he leído Así que obviamente me lo leí entero Me lo leí muy rápido porque es tipo de historia que te engancha Y digo que se sale de mi zona de confort ahora mismo Porque es el típico libro que yo me hubiera leído con 15 años, ¿vale? Es del estilo El juego del calamar 7 amigos van a una cabaña por un concurso que han ganado A participar como en un programa Y cada persona recibe una carta con una instrucción que debe seguir Y básicamente solo puede haber un ganador Entonces es una historia que transcurre súper rápido O sea, la letra es enorme Y está como guay porque sabes que te van a contar pronto lo que va a pasar Así que si hace tiempo que no leéis O os apetece leer algo que os enganche sin tener que pensar mucho Con un vocabulario sencillo y tal Pues el típico libro que te leyes en uno o dos días Y que te hace retomar la lectura Así que si habéis perdido el hábito puede ser una buena opción Seguimos con autores que yo nunca había leído Y que obviamente tenía muchas ganas de hacerlo Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? Yo no había leído a Carlos Ruiz Zafón Y este es el único libro que me ha leído suyo por ahora Pero estoy segura de que voy a leer más La sombra del viento, obviamente el libro recomendadísimo Si no os lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo Yo creo que es su libro O por menos uno de sus libros más famosos Marina también es muy conocido Y también me lo quiero leer Carlos Ruiz Zafón escribe de maravilla O sea que quiero leer más obras suyas 100% No sé si tenéis alguna recomendación de por dónde seguir Porque creo que esto era una trilogía Pero no sé si seguir leyéndola o si cambiar completamente de estilo Me parece súper original la hora de la historia Está escrito bien, te engancha muchísimo Tienes todo el tiempo ganas de saber qué va a pasar a continuación El libro empieza con un padre y su hijo El hijo no puede dormir y se despiertan como en mitad de la noche Y el padre decide llevarle al hijo a un lugar muy especial Que es el cementerio de los libros olvidados El cementerio de los libros olvidados Es un sitio en el que hay libros de los que la gente ya no se acuerda Y el guardián que trabaja ahí Y el padre y el hijo Pues se encargan como De que esas historias no sean olvidadas Entonces el hijo elige un libro Y literalmente está esa primera página No estoy preguntando nada Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia Es que te engancha mucho La verdad no tengo nada más que decir Solo que lo leas si no lo has hecho Es yo creo que uno de los mejores libros con los que te puedes encontrar Te transmite mucho Como que te hace vivir todo muy de cerca Te encuentras con miles de personajes que te llaman mucho la atención Cuyas historias son muy emocionantes Te metes en el papel mogollón Como que mientras estás leyéndolo No te acuerdas de que existe un mundo exterior Es típico libro así Cuando fui a Marrakech Me llamó mucho la atención Pues todo el tema de De cómo van las mujeres vestidas por la calle Los diferentes velos que hay Y es una cultura pues que me llama mucho la atención Y un amigo me regaló de sorpresa Este pedazo de libro En formato cómic Es como una especie de autobiografía Y lo escribe una chica iraní Que vivió la guerra en su día Y pues se lo cuenta a través de dibujos Y de un cómic ¿vale? Es un libro que aunque parezca muy gordo Se lee muy rápido Creo que es el tipo de libro que todo el mundo debe leer alguna vez Y si se os hace muy buena leer prosa Pues esta es muy buena opción Yo la verdad que flipé Empatice un mogollón con cada una de las páginas Y es que no quería parar de leerlo Y es que es todo brutal O sea, las ilustraciones son como súper sencillas Pero no les hace falta nada más O sea, te describe todo a la perfección Solo con mirarlo Ya sabes dónde estás Y cómo se ve todo La forma en la que está escrito Pues es que al principio La protagonista es una niña Entonces está de forma muy sencilla Creo que si os interesan también otras culturas Y queréis aprender un poco Pues sobre otras formas de vivir y de ver la vida Creo que es súper importante Leer este tipo de historias Para empatizar más y para ser más humanos Básicamente Así que os recomiendo mucho también Vale Este también me lo regalaron Y me lo regalaron en Navidad Sorpreso, ¿vale? Yo a mi familia Les escribí como una wishlist De varios libros que quería Antes se me cogieron varios de ahí Pero después pues yo no Persona en familia Que leíen muchísimo Y también quería pues Darme un libro a su gusto, ¿no? Entonces me compro este Que se llama Identidades asesinas de Amin Malouf Es un ensayo, ¿vale? No es una novela Y tengo como opiniones Muy contradictorias O sea, creo que es muy buen libro Y que está bien escrito Y que realmente te puede hacer reflexionar mucho Y pararte a pensar cosas En las que tú igual No habías pensado Pues porque para ti es como Tu día a día Y como que no te parece pensar Que otra persona pueda vivirlo Tan diferente a ti Viviendo como exactamente lo mismo Pero se me hizo muy, muy, muy tostón Y muy bola Y creo que es por donde elegí leerlo Yo este lo leía Yendo a la uni En el topo, ¿vale? Que bueno, el topo es el tren Y claro, yo en 12 minutos Entre que entras en el topo Vas como sardinas Leer esto en 12 minutos Salirme Y así todas las mañanas Que solo lo leía a la ida Porque a la vuelta Yo estaba muy cansada Para leer esto Pues he tardado Tropecientos meses En leérmelo Y se me ha hecho muy bola Entonces me da un poco de rabia Porque si lo hubiera leído En otro momento de mi vida Me habría gustado mucho más Pero tampoco es típico libro De leerme por las noches Cuando me voy a dormir Porque es un tostón Entonces, ¿os lo recomiendo? Pues sí Porque realmente es un libro corto O sea, no tiene ni 200 páginas Vale, 180 Pero os recomiendo Leerlo en un momento En el que estéis como activos de mente Y que os apetezca Realmente tragaros esto Porque es un libro Para leer Para reflexionar Para empatizar Y bueno, básicamente El protagonista Es libanés y francés Y a él no le gusta nada Que le hagan elegir Entre una cultura u otra Soy libanés y soy francés Ya, pero ¿De qué país te sientes más? Oye, porque me tengo que sentir Más de un país que de otro Soy de ambos Entonces, a raíz de este pensamiento El autor critica Muchas situaciones cotidianas Creo que Hay situaciones Que están muy bien explicadas Y que el autor Pues se ha expresado muy bien Y creo que tiene Toda la razón De que todavía Hay muchas cosas que mejorar Y que creo que hay Pensamientos racistas Como también los hay sexistas Y pues todavía Como sociedad Tenemos que avanzar Y evitar así Ciertos prejuicios Actitudes, etcétera Pero es que luego También hay otras críticas Que creo que también Son como Llevadas al extremo Y que realmente No me terminaban de convencer Entonces, bueno Estoy contenta Porque yo cuando leo algo Siempre intento ponerme En el papel del autor Y estoy siempre Como muy a favor del autor En plan, sí, 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 sí Aunque luego igual Si me expresas una crítica Y en otro momento de mi vida Te digo, no estoy de acuerdo Pero este autor Ha conseguido Ponerme en desacuerdo Mientras lo leía Entonces me ha hecho Pensar y reflexionar mucho Si os gusta leer ensayos Y si se utiliza este tema Pues os lo recomiendo Seguimos por Este libro Se llama Hola preciosa De Ana Napolitano Se lo vi a Teresa Rivero 300 veces Bueno, no igual tantas Pero igual se lo vi dos veces Pero como le gustó tanto Y me transmitió tanto Su amor hacia este libro Que decidí cogérmelo Entonces yo Me acuerdo de que estaba En la semana de prácticas En mi ciudad de la Biforense Y me acuerdo de dar Un caprichito A una librería Me cobré dos libros, ¿vale? Nada más comprármelos Menos leí Estos ya son los dos últimos Que me he ido durante el curso Hola preciosa Es un libro escrito Por Ana Napolitano Como he dicho Y se ubica en los años 80 En Estados Unidos La historia de esta novela Transcurre entre Nueva York Y Chicago Dicen Que se parece a Mujercitas Yo no se lo puedo decir Porque bueno Si me he visto la peli de Mujercitas Pero tampoco Me he leído el libro Es un libro Un tanto curioso Tiene una historia Que te engancha mucho La verdad es que es una novela Muy bonita Y el tema principal Para mí Quitándolo de Mujercitas Para mí es un libro Que habla del amor Incondicional Para mí responde Una pregunta que es ¿Crees que el amor Puede con todo o no? Y el amor de cualquier tipo No estoy hablando Solo de un amor de pareja Y es un libro Que te hace pararte a pensar La verdad Te hace Es que Me gustaría poder hablar más Pero tampoco quiero Como desvelaros nada Pero os voy a decir Que creo que en la vida Se nos pueden presentar Situaciones muy difíciles Que vistas desde fuera Pueden parecer muy sencillas Y son muy fáciles de criticar Entonces leer libros Que te hacen ponerte En el papel De la persona Que está tomando Esas decisiones Que vistas por la sociedad Serían igual incorrectas Pues te hace La verdad Pararte a pensar mucho ¿Realmente existe algo Que esté Universalmente bien o mal? No sé No soy Dutovski Sé que tampoco Voy a poner Más filosófica ¿Vale? Pero bueno Que es un libro Que me gusta mucho Además Eso se lee muy rápido Y es una historia Que te engancha Así que Os lo recomiendo mucho La verdad Seguimos por Almendra Este libro También lo vi por redes sociales Es de Wong Pyong Song En la protada También pone Como llora a las personas Que no pueden sentir nada Es una novela Cuyo protagonista Es un niño Que no siente nada Tiene las amigas De las cerebrales Atrofiadas Desde su nacimiento Entonces actúa como una persona Pues que no tiene sentimientos Cuando una persona Tiene miedo por instinto Huye de algo En plan Si tú tienes miedo Pues corres Cuando eres niño Si estás contento Pues te ríes Si te hacen daño Y estás triste Pues lloras Pues este niño No es capaz De hacer estas cosas No ve el peligro No ve la alegría No siente Ni siente ni padecir Es un libro súper curioso No había leído Jamás Nada del estilo Ya he visto las cosas Que marqué Me encantó De verdad que me encantó Mis 10 para este libro Porque de verdad que Me ha parecido muy especial La forma en la que está escrita Te engancha mucho Además es una edición También preciosa Que Lo siento Pero también Es que llama la atención Te hace Pensar como En cosas tan Básicas y sencillas Como es el sentir O sea Que bonito es sentir Y que bonito es poder reaccionar Ante las situaciones Y que bonito que Te hagan daño Y que bonito Que te hagan feliz Agradeces mucho todo eso Y bueno Quitando Lo que es el tema principal La historia es preciosa Te hace sentir muchas cosas O sea Un niño Que no puede sentir nada Te hace sentir muchas cosas ¿Vale? Es muy contradictorio Que os lo leáis Vamos Que a mí me encantó Ese libro Me lo terminé Ya cuando Empecé el verano Entonces ya empezamos Con mis lecturas Del verano El primer libro Que me leí Es uno Que llevaba mucho tiempo En mi lista De wishlist De Godreads Que por si no me seguís Me llamo It's quality también Así que Podéis cotidiar Mis lecturas por ahí Yo os acepto Como amigos Y también cotidio Las vuestras Siddhartha De Germán Gese Es un libro De crecimiento personal Es un libro espiritual Yo ya me he leído Bastantes de este estilo Y llevaba Descansando de ellos Unos cuantos meses Hace un par de años Me leí un mogollón Y el año pasado Creo que solo me leí uno Y no estoy en un punto De mi vida En el que necesite Leer este tipo de libros Pero sí que os digo Que me ayudaron mucho En su día Y que creo que Todo el mundo Debería leerse Un par de este estilo Te hace entender Como las cosas De otra manera Te hace pararte A pensar mucho Yo de verdad O sea me leí Como las primeras Diez páginas Y me quedé Mirando así a la nada Durante veinte minutos Como pensando En moviendo cosas Y pensando En qué quiero hacer Con mi vida Y cómo quiero Conseguir X objetivo Entonces son libros Que de verdad Que te hacen reflexionar mucho Pero tienes que tener La mente abierta Y tienes que entender Ciertos conceptos Como metáforas Y bueno Tienes que estar abierto A leer este tipo de lecturas Y realmente pensar Que te pueden ayudar Y que te pueden Hacer avanzar En la vida Y en tu crecimiento Como persona ¿Vale? Pero bueno Ya veis que está Súper marcado Y acabo de subir Un reel De reseñas silenciosas A Instagram Y entre Los libros que enseño Pues está este Es muy bueno Y yo os recomiendo Mucho leerlo Y que si lo empezaste Y si lo dejaste Y lo retoméis Porque de verdad Que es muy bueno Pero es verdad Que tiene algunas partes Un poco lentas Que pues yo hago La del boste Que pasa la página lento Pero para mí Merece la pena Y además es que es Muy cortito Ya sabéis que Me gusta mucho Hacer deporte Y que es pues Algo que tengo Muy presente En mi día a día Y que este año He empezado a correr Más en serio Que me apunto a mi primera carrera Y pues que salgo a correr Regularmente He estado medio lesionada Así que lo estoy retomando Pero bueno Estoy en ello Y hace unos meses Regalé este libro A una persona A la que le encanta correr Y le gustó muchísimo Entonces yo también Me lo cogí Porque yo es que Si regalo un libro También me lo tengo que comprar Para mí Porque también lo quiero leer ¿Vale? Y es que me gusta Que el libro sea mío Pues para poder marcarlo Y para poder como Tenerlo en mi estantería Lo siento Pero para esto Doy cringe Y me encanta tener libros Para mí es el mejor regalo Que pudiese hacer Y estoy hablando del libro De que hablo Cuando hablo de correr De Haruki Murakami Es un escritor japonés Que me ha sorprendido muchísimo Es verdad que no me he leído Ninguna novela suya Entonces no os puedo decir Si me gustan o no Pero quiero leérmelas Segurísimo Quiero empezar por la de Tokyo Blues Que es su novela más conocida Ya me diréis Si alguien la ha leído Pues a ver que tal está Si os gustó o no Si alguna de vosotros os gusta Correr Únicamente si os interesa Un poco el tema de maratones De correr pues distancias largas Es que os lo recomiendo Tanto, tanto, tanto De verdad me lo leí Súper rápido Lo disfruté en mogollón Ya os digo Marqué 300 frases Me ha gustado muchísimo Cómo está escrito Todo lo que te transmite Por el running De verdad que tú estás leyéndolo Y tienes ganas de salir a trotar O sea Es una pasada Así que nada Si os interesa Un mínimo De verdad el tema de correr Cogeoslo Y leedlo Porque es una maravilla En mi top 10 del libro Si yo creo que entraría Si tuviera que hacer un ranking ¿Vale? O sea a ese nivel estamos ¿Vale? Vale ya El último libro Que me he leído entero Me lo mandó La editorial ADN Y se llama Animalitos De Lucía Alba Martínez Tiene esta portada preciosa O sea la edición es Preciosa Y de verdad ADN Muchísimas gracias Por enviarme este libro También me envió otro Que es Cuidar de ella Que ese talla No lo he leído Está en mi estantería Para mis próximas lecturas De verdad Me di mi sueño Colaborar con editoriales Que me envíen libros O sea Son mis colaboraciones favoritas Libros y ropa No pido más Animalitos Es la primera novela De esta chica Y es una novela Muy curiosa La verdad que es muy curiosa O sea yo cuando empecé a leerlo Digo ¿Qué es esto? O sea no entiendo nada No tengo todavía una opinión Muy formada acerca de este libro Las primeras páginas Se te hacen un poco No bola Pero dices como ¿Qué es esto? ¿Sabes? Me dan No entiendo que estoy leyendo Parece que está escribiendo Como si le sobran las palabras O sea Hace frases como Muy largas Se entienden perfectamente Son muy sencillas O sea es como Habla O sea es que es como Como estoy hablando yo ahora No sé cómo explicarme Ya os digo Se salió un poco Del tipo de lecturas Que yo suelo hacer Pero me gustó mucho Encontrarme con esta Creo que hay que leer de todo Para formarse una opinión Respecto a gustos de géneros Y tal Y a mí es que me gusta Leer de todo ¿Vale? Es una persona Pues que no se decante Por un género Y yo leo de todo Lo que pasa que A nivel de lo que es la historia Como que no os esperéis Nada que os engancha ¿Vale? Es algo que lee sin más Y que yo creo que tendrá Como metáforas Y que también se referiría Como a experiencias propias De una manera o de otra Es una chica 20 añera Que está un poco perdida en la vida Y te cuenta un poco Su pasado Su presente Su futuro Sus tramas Y estos son los dos libros Que me estoy leyendo ahora Estos los tengo un poco aparcado Pero bueno Este sí que estoy Súper ninja Tenía mil ganas de leer Episodios de una guerra interminable De Almudena Grandes Novela histórica Pura y Dora Y bueno Pues evidentemente He empezado por el número uno Que es Inés y la alegría Es que ¿Qué voy a decir? O sea A mí es que este tipo de libros Me pueden Son mis favoritos Lo que pasa que Me cuesta empezar a leerlos Porque son libros Muy largos Que te vayan a llevar Mucho tiempo Y esos me los comí En uno o dos días Tres máximo Y este Ya llevo como Pues una semana Y voy esto Mi cámara Literalmente Ha muerto Bueno no ha muerto Pero se ha calentado Me ha dicho Que tengo que dejar Enfriarla Para seguir enfriándola Y como me tengo que ir Pues terminamos Ese vídeo ¿Vale? Y vamos por Inés y la alegría De Almudena Grandes Nada que Como os he dicho Es una novela histórica Pura y Dura Me encantan este tipo de libros Porque el pueblo Que no conoce la historia Está condenado a repetirla Creo que te hace Aprender muchísima historia De una forma Amena Y muy especial Y además es que No se te olvida Porque es que Como es una historia Que te engancha Se te queda aquí grabada ¿Sabes? Si también queréis leeros Esta saga Os la recomiendo muchísimo No me he leído los tres libros No me he terminado este Pero sé que van a ser todos Una maravilla Almudena Grandes Escribe una prosa De diez Y el otro libro Que empecé a leer También en Happy Pero ahora lo tengo estancado Es este de Dolly Alderton Que se llama Your Dolly On Love Life On Friendship Y bueno Es un libro en inglés No me he leído Todo lo que sé Sobre el amor Obviamente tenía muchas ganas De hacerlo Pero como es un libro Que ya se puso en moda Hace tanto Se me quitaron un poco Las ganas Y vi este Y dije Este es el mío Que no se ha visto A casi nadie Y quiero leer algo Que no sea tan viral Porque luego Lo que es viral Me decepciona Ella escribe Una columna En un periodo de Nueva York Y esto es real A ella pues le envían Preguntas Sobre problemas personales Que suelen ser Acerca del amor Y ella les contesta Entonces hizo En este libro Una recopilación Y pues le proponen Como un problema Y ella da la respuesta A una solución Pero yo todavía estoy Leviéndome la introducción Pero tiene muy buena pinta Está escrito De una forma Que se entiende perfectamente Así que A mí me gusta aprovechar Estas lecturas amenas Para hacerlas En versión original Me encanta leer En inglés Para ser en inglés Entonces Pues uno al año Ya cae Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y que haya Un vídeo de libros Prontito Pero este año Sí que quiero Hacer bastantes vídeos En Instagram Y en TikTok Como Reels Vídeos cortitos Stories Así que podéis Seguirme por ahí Un beso súper grande Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!